Ay, viene este güey, güey. Ya no le prestes nada, güey. Ya no le prestes dinero, güey, ni nada, güey. Viene que prestamos dinero, como siempre, güey. Ájale, ¿qué? Ay, güey. Este güey. Y nomás viene a pedir dinero, vas a ver, güey. Me queda bien gordo, güey. Ah, chinga, ¿qué, güey? Está como buggeado, ¿no? Se buggeó, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué andas haciendo, güey? ¿Te da pena llegar o qué? ¿Eh? ¿Te da pena llegar? ¿Cómo andan? ¿Qué es lo, güey? ¿Cómo andan? ¿De qué, güey? ¿También, mami, carnala? ¿Otra vez, güey? ¡Feria, güey! ¿Qué se me hace malo? No. ¿Qué se me hace seguir, güey? Neta ya, neta, causaliza con las excusas que hice siempre, güey. Espérame cien bolas. No, ya no tengo dinero, güey. ¿A poco que te pegas un tiro ahorita en gordo? Así como andas de filo. ¿Qué se me hace malo, güey? ¡Ah, tira! Espérame cien bolas, güey. ¿Qué andas todo, querido? ¿Eh? ¿Andas todo acá? Espérame cien bolas. ¿Este me cien baritos o qué? No, ya no, ahorita no tengo feria, la neta, güey. No, güey. ¿Tú no tienes que arreglar? No, güey, tú me da los quinientos pesos, güey. Me da los cuatro mil bolas, güey. Mañana te transfiero, güey. Ya en contra de jale, güey. ¿En dónde, güey? En los pollos. ¿En los pollos, Pepe? ¿Eh? ¿En los pollos, Pepe? Pollos rosizados. Me corrieron de ayer los pollos, Pepe, güey. ¿Por qué, güey? Me dieron con un pollo aquí en las manos. Ah, no mames. Los sábados. Mira, aquí se le pone una mezcla de chimichurri. A arriba del pinche pollo, güey. Neta, te ha quedado bravón, güey. 50 pesos. Pues, la neta, la neta no tengo nada, güey, tú. Se enferma de mi papá. ¿Tu papá ya falleció o no es un chingo? ¿Eh? ¿Tu papá falleció? Me carnala. No, me carnala está enferma. ¿De qué, güey? ¿Pero tú no tienes hermana o sí? ¿Eh? ¿Tú no tienes hermana? No es cierto, güey, no. ¿Tienes hermana, güey? Esa me encostó, güero. ¿Tienes hermana, güey? Mira, mira, este güey es chido, mira. No le prestes, güey. Bueno, son 5 pesos, no hay peso. Son 2 pesos, güey. Está bien, güey. ¿Me prestas finanzas o qué? ¿Qué quieres, güey? ¿No quieres uno de ustedes, güey? Ah, a verlo. Andame, andame a los pinches. Con Charly, ¿sada? Oh, tan culero, bote, güey. Ah, chingado. Esos son los de tu hermano, güey. ¿Cuántos los das? ¿Cuántos los das? 2,500. ¿2,500 o qué? 2,50. Ah, pues. Pues arre, yo los quiero, güey. Ahí está, güey, también culero, güey. Eh, está bien. Ahí me los tomas a cuenta de lo que me debes. Ah, cabrón. ¿Qué, güey? ¿Qué chingaste? Pues no, güey. ¿Qué debes, güey? ¿Ya tienes libreta, su? No, güey, ¿para qué quiero? No, aquí traigo. ¿No, no quieres? ¿Para qué les quiero, güey? Arre, pues, ¿túntos compras en mi culo? No tengo, güey. Ya, préstale para que se vaya, güey. Arre, mañana te lo doy, te lo trafieres, güey. ¿Cuánto te quedo mal? Te lo doy, pues, ya, para que te pases, güey. Arre. ¿Cuánto le vas a prestar, cuánto le vas a prestar? 50 pesos, güey. No quiero porque se me chingó la troquita, güey. Se me chingó la troquita. Si no, no le estaré pidiendo, güey. Se me chingó la troca. Ah, no mames. ¿Pero tú no manejas o sí? Güey, tú no tienes que... Como neta, güey. Ahora, güey. Chíeme. Si no, me mal y me busquen, güey. Sin pedos, Simón. Arre. Arre, arre, güey. Eh, güey, una mochila no les interesa, güey. Ah, ya, güey. ¿Eh? Ya. Justo.